Todo el mundo dice que ni Pinochet en su momento se atrevió a hacer algo así, ni Videla, ni los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, para hablar del tema, le hemos pedido a una compañera ecuatoriana, mira, ya llegó, ni más ni menos que... Tú sí eres bueno. ...Gabriel Arriba de Neira. Hermoso. Bienvenida, bienvenida aquí a México. Gracias. A verlo a este programa. La verdad es un honor estar aquí con Gabriela Arriba de Neira, ella es una de las figuras más importantes de la Revolución Ciudadana. Ella está aquí en México exiliada, fue presidente del Congreso, presidió el Congreso del Parlamento Ecuatoriano. Y es una de las figuras más notorias del correísmo, que ha sufrido una persecución judicial muy dura desde hace ya varios años. Como varios. Sí, tiene una lista. Y sistemática. Pero empecemos por una cosa muy simple. ¿Qué tan grave es la violación a la embajada que perpetró el gobierno de Novoa? Mira, lo que estamos hablando de la gravedad es que se cometió un ilícito internacional sin precedentes. ¿Y eso va a tener costos para el país? Se cayó el micrófonito. ¿Y esto cómo...? Si quieres, a ver. Sí, obviamente tiene costos brutales para la nación ecuatoriana, pero también le planteó un problema muy serio al gobierno de... No, o sea, en contexto, lo que está pasando a nivel internacional, que 84% del mundo haya rechazado el tema de la interferencia del gobierno ecuatoriano en sede diplomática mexicana, ya demuestra cosamente la gravedad. Es una cosa brutal y es algo que hay que resolver. A nosotros nos dejó apantallados lo que pasó. Sí, sí, sí. Va a entrar una persona, arreglarte el micrófono, porque sí se te... A todos nos dejó apantallados lo que sucedió el viernes en la noche. Fue una escena que nos dejó a todos en vilo, como incluso golpearon a nuestro representante Canseco, Roberto Canseco, de manera tremenda. Sí, lo trata de impedir alcanzar la vagoneta, lo tiran. O sea, de una forma muy heroica, además, porque reconocer que el ministro de la embajada, Roberto Canseco, pues cumplía justamente la disposición de una protección, un asilo político, un asilado político. Es decir, en este ilícito internacional se cometen dos temas de absoluta gravedad. Primero, el tema de la ruptura del Tratado y el Acuerdo de Viena sobre el tema de las sedes diplomáticas instaladas y la prohibición absoluta de protección de esas sedes como territorio extranjero en los diferentes países. Y la segunda, el derecho internacional del asilo. Estas dos cosas me parece que van a tener consecuencias internacionales muy fuertes en contra del Estado ecuatoriano. El gobierno mexicano lo ha planteado. Va a presentar este caso, obviamente, hacia la Corte Interamericana de Justicia. No será la única. Y yo creo que esto va a despertar. Yacio Mara Castro, presidenta de la CELAC, ha convocado para el día de mañana justamente un tema de una sesión urgente de los miembros para tratar el tema del establecimiento diplomático. Y hasta, timoratamente, Estados Unidos y el propio Milen ha sancionado el tema. Más llamando un tema de recomposición armónica de los temas. Digo, no tan misteriosamente porque además una decisión de este calibre, el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, no pudo haber tomado. Jamás, jamás, sin una veña de quien co-gobierna. Que es justamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Comando Sur, un poquito. Represente. Mira tú que pasa algo que es igual. Bueno, en estos últimos siete años han pasado muchas cosas en el país que lo han destrozado realmente. Y nada se podría entender en ese contexto del destrozo nacional que está viviendo el Ecuador. Pasamos de ser en el 2007 el segundo país más seguro del continente a hoy ser el más violento e inseguro del continente. Por cualquier otra cifra de cualquier otro país que ustedes quieran revisar, somos el país más inseguro. Y eso ha traído crisis de seguridad carcelaria, económica, de salud. Es decir, el ámbito migratorio se expresa también como una necesidad de salida de una realidad emergente que está viviendo el país. Y en ese sentido, entonces, tener este tipo de eventos que no solamente demuestran una improvisación absoluta de un gobierno que, como nosotros decimos siempre, es gobernado por un muñeco de cartón. Y se los voy a explicar ahora que veo un montón de muñecos. Daniel Novoa tuvo la particularidad, tal vez, que son las cosas que le conectan con mi ley. Dos cosas. Una, no llega con partido político. Y segunda, no llega con visita territorial. A todo el país mandó muñecos de cartón. No me digas. Muñecos de cartón. Hoy, ese muñeco de cartón ejerce un gobierno de la improvisación que nos va a costar muchísimo. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quién es Daniel Novoa? Mira, Daniel Novoa es el hijo del hombre más rico del Ecuador y el del mayor deudor del fisco del Ecuador. ¿No? Cinco veces. Me suena. Es un caso mexicano. Cinco veces ex candidato presidencial. Estoy hablando de Álvaro Novoa, dueño de las mayores bananeras ecuatorianas, además, y una serie de corporaciones económicas. Es un chico formado en Harvard, sin experiencia ni acumulación política, ni trabajo político. Es decir, pasó del empresariado a la presidencia del Estado. Pero eso no es nuevo, sabiendo que veníamos de un gobierno de un banquero, al que tuvo que sustituir por incapacidad de terminar su gobierno. Entonces, este es un gobierno intermedio. Es decir, no es un gobierno electo en un proceso ordinario electoral, sino se escoge justamente por el año y medio que le quedaba de gobierno a lazo. Es decir, es un gobierno de paso. Las próximas elecciones en Ecuador son en febrero del 2025. Hoy, a julio, ya tenemos que tener el calendario electoral presentado. Pero además, el 21 de abril, el pueblo ecuatoriano va a las urnas a una consulta popular convocada por el gobierno, donde hay diez preguntas. Ocho de esas relacionadas directamente a los ámbitos de seguridad, es decir, competencias de fuerzas armadas. Todo lo que dice ahí se pudo haber hecho a través del Parlamento. Pero es la necesidad de seguir legitimando el tema en las urnas previo a su candidatura presidencial. Entonces, esta elección sirve mucho para eso. Pero hay dos preguntas muy particulares en esa consulta. La una, mientras todos los países del mundo están renunciando y demandando frente a la CIA y para salir de esta zona de arbitrajes internacionales, que siempre ha sido muy conveniente para los transnacionales y los sectores privados, pues el Ecuador quiere entrar nuevamente a la CIA y que ya salimos en el gobierno de Rafael Correy de la Revolución Ciudadana. O sea, una inconsistencia brutal. No es muy ajena porque está muy relacionada al tema de todos los consorcios que tiene establecidos en paraísos fiscales y en diferentes lugares del mundo. Y la segunda relacionada al tema de flexibilización y tercerización laboral, que obviamente es un pedido que viene haciendo el sector empresarial, al cual él representa durante los últimos años. Claro. Pero a ver, en el centro del debate hay un tema que es muy delicado, que es la idea de que Jorge Glass es un delincuente común. Mira, esto es raro porque lo que hemos visto en América Latina es que a prácticamente todas las figuras importantes del progresismo les han hecho una guerra judicial implacable. A Cristina Kirchner, a Lula, a Madobudú, a Dilma Rousseff, a todos. Y es el mismo caso. Este es el caso del correo. ¿Y es un caso más? ¿Qué tan cierto es las acusaciones? Además, ya estuvo preso cinco años por el caso de Brecht. Sí. ¿Cuál es la verdad? Yo cuando Fidón decía un poco el parámetro en el que se da la guerra judicial, yo le decía sistemático. ¿Por qué? Porque esto no empieza ahora y no empieza con Jorge. Esto es un tema que empieza con Lula, en efecto, de donde sale el informe de Brecht, con el que es juzgado todas estas acciones o con el que se justifica todas estas acciones, sale de Washington. Es Washington el que emite el informe de Brecht y en base a la articulación del sistema judicial y de los fiscales de la región que todos los años se reúnen a capacitarse en Brasilia, empieza la operación exacta regional sobre el tema de la guerra judicial. Es abruto porque dicen que a Lula lo sentencian por tener un departamento. Cuando en la defensa le dicen, pero si ese departamento no está ni en nombre de ni de Lula ni de la esposa, exacto, como no está en nombre de nadie, esa es la prueba. Y contra Cristina, pero la libreta, pero si esta libreta. Es que tenemos que cortar. Esta libreta la vamos a seguir regresando. La libreta la regresamos a regresar. Exactamente. Primero vamos a ver a los chamujitos y regresamos después de un corte. No se vaya, porque está bueno. Bienvenidos a Chamujits, el resumen de éxitos que absolutamente a nadie le importa. Estamos en época de elecciones y los éxitos del momento no pueden evitar contagiarse de las campañas electorales. Música para las urnas. En cuarto lugar está Enrique Krause, ese gran rocanrolero que está muy preocupado por llamar a los jóvenes a votar. Así que se ha unido a la legendaria banda El Fri y presenta sus éxitos. Soy un chavo de onda y me gusta el dolarón y la clásica Abuso de autoridad. Puro rock para la chaviza. ¿Recuerdan a la castañeda? Pues ha regresado en forma de intelectual de la oposición. El castañeda. Este veterano ha decidido rescatar viejos temas de viejas campañas sucias y ensuciarlas aún más. Destacan sus temas Paranoico, Diablo con vestido blanquiazul y su último sencillo, Go Negative, Guerra Sucia pero en serio. En segundo lugar tenemos a un gran exponente del hard rock, o sea, del golpismo gandaya. Richie Mevalens. Este decadente músico ha estado muy activo en redes, lo que nos hace recordar sus viejos temas como ¿Para qué queremos estado? Y la toma del chiquihuito. Viejo rock de los 60. De los 60 mil millones de pesos que le debe alza. Y en primerísimo lugar, un dueto y un duelo muy disparejo. Desde su 30%, la diva de Tepatepec, Xochitl Galvez, canta mentiras. Mientras Claudia Sheinbaum le dedica el clásico Te pareces tanto al PRI que no puedes engañar. Y el pobre niño, pozo, pozo, como siempre, si flanqueó en la luna. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión de Chamu Hits. O en el próximo debate, lo que ocurra primero. Hasta luego. Con ese preparado significan la vida de cada uno de nosotros. Fue en 1926, desde allí data el negocio este. Es algo que nos heredó mi abuelo, entonces la familia es todo. Yo pienso que es la mejor herencia para ellos, así como mi papá me dejó este negocio también. Creo que sería muy padre que el negocio siga creciendo por generaciones. Todo queda en familia. Su padre murió intestado, así que usted, como única hija, le corresponde el 100% del hotel El Quinto Sol en Playa del Carmen, Quintana Roo. Alexandra y María enfrentarán problemas y dificultades para sacar adelante su hotel. Pues por lo pronto, reina, te dejo esto. Ese hotel es un premio, un castigo. Cinema 14 presenta Función Estelar, El Hotel, lunes, 23 horas. Los eclipses son un espectáculo natural que ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Las culturas antiguas realizaron los primeros registros de estos eventos que se asociaban con acontecimientos divinos o presagios. En otras culturas daba miedo, de repente del día se hace de noche, no sabe si va a volver a salir el sol, debe haber sido terrorífico. Hagamos que suceda. Eclipse a la vista. Lunes, 8.30 horas. Esta película es un retrato íntimo de la vida de un asesino en serie. Qué desgraciado hijo de puta. ¿Hace cuánto que no vienes por acá? ¿Qué mandarías en malos pasos? ¿O me engañaste para traerme a este cuchitril inmundo? ¿Por qué te niegas, Cholita? Porque ir al laboratorio en Mar del Norte sería ponerme en tus manos. Cinema 14 presenta Los Crímenes de Mar del Norte. Martes, 23 horas. En el Amazonas, un arqueólogo descubre que algunos secretos se han mantenido escondidos durante los últimos siglos. ¿Hasta dónde llegará para conocerlos? Este local viene siendo construido por lo menos desde los últimos 6 mil años. El material que se ha utilizado para erguer el sitio son justamente estas conchas, estas gastrópoles. Amazonía, Arqueología de la Selva. Lunes, 16 horas. Hola, soy María Teresa Priego y quiero invitarles a nuestro próximo programa donde hablaremos abiertamente de nuestros niños sicarios. Las circunstancias de vida en donde ellos estaban previamente con un frágil apoyo por parte de la familia o la habían abandonado. Esto hace que puedan ingresar a estos grupos, ya sea de manera voluntaria o porque son captados. Y aquí estamos de regreso con Gabriela Rivardeneira. Estamos ante una figura de las más importantes ecuatorianas, el correísmo. Y te interrumpimos con la pregunta de la libreta como prueba incriminatoria de Jorge Glass, que se parece a otros casos. O sea, la libreta de Cristina, que luego aplicaron el mismo formato contra la sentencia de Rafael. Y acordémonos que todo esto empezó diciendo que Odebrecht había financiado la última campaña de reelección de Rafael Correa. Cuando no pudieron demostrar eso, dijeron que ya no era Odebrecht, que era la empresa privada. Cuando no pudieron demostrar eso, ya no era eso, era influjo psíquico. Rafael Correa tiene una sentencia de ocho años de prisión y de 25 años de prohibición de participación política, que eso es lo que realmente les interesa por influjo psíquico. Y de ahí viene Jorge Glass, una serie de ministros, ministras y, bueno, toda la desinstitucionalización del Estado que hizo que justamente este formato se sostenga. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, soy instigadora oficializada por el gobierno, por el expresidente Lenín Moreno, por los hechos de octubre del 19 de la protesta social y así sucesivamente hasta el día de hoy que vemos que Jorge Glass, quien ha tenido que pasar siete años en prisión, que ahora había salido con medidas sustitutivas, tenga que ser nuevamente apresado siendo asilado político del gobierno mexicano. El tema es importante porque el debate de fondo, el debate ético, tiene que ver con el hecho de que acusan, aquí incluso la derecha mexicana lo ha hecho, acusan al gobierno mexicano de estar encubriendo a un criminal. Y esto implica que sí es muy importante saber si Jorge Glass es un criminal o un perseguido político. Tienen un hombre inocente en prisión y lo han tenido durante todos estos años, reconocido incluso por la propia CIDH, que varias veces intervino frente al Estado ecuatoriano, sin tener oídos. Pero, ¿por qué es importante topar esto también? Lo plantean en esta mesa. Porque México no está tan lejano de que el formato de la guerra judicial empiece también. Bueno, ha habido indicios. Ha habido indicios. Pero además, ¿por qué todos nuestros gobiernos de izquierda de primera década del siglo XXI entramos con la consigna firme de lucha contra la corrupción y de rescate de la ética pública como un beneficio y un derecho común? Entonces, ¿a dónde tenían que apuntar? A eso. A la credibilidad de la gente. Si tú generas a través de la reivindicación de la ética como principio fundamental del ejercicio de lo público, ¿saben que no te pueden ir porque hiciste mala obra, porque se te cayó, por los opuestos sobreprecios? No, porque nunca existen y no los pueden demostrar. ¿Qué tratan entonces de afectar? La confianza y la credibilidad del pueblo generado a través de la lucha contra la ética. Por eso el tema de la corrupción se mueve justamente en el justificativo que sale desde ese informe de Debrecht, pero que se ha ido ampliando según la realidad y las circunstancias de cada país en otro tipo de supuestos delitos anclados a la corrupción. Y ahora no hay que asombrarse del tema de la narcopolítica. Lo que estamos viviendo en Ecuador en este preciso momento es lo que vivió México con Felipe Calderón. Lo que hicieron fue quitar tanto el estado del territorio en alianza con las nuevas mafias que se están ampliando al sur del continente de crimen organizado, y eso se está desestabilizando con territorios completos. No es, digamos, es doloroso porque además las dos bandas que operan principalmente en el país son Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Ojo, Guillermo Lazo, banquero, expresidente de la República de Ecuador, dejó su gobierno y no pudo terminar su gobierno porque su cuñado estaba directamente relacionado en la mafia albanesa que entró a disputar territorio a ese crimen organizado. Esa es la narcopolítica, ese es el narcoestado. Entonces, mientras nosotros reivindicamos la lucha por la ética y tratan de inmiscuir y generalizar este tema del justificativo de la lucha contra la corrupción, pero vamos viendo a quiénes son los que supuestamente meten en esos casos, estás viendo que es un formato que realmente busca golpear lo que más hemos construido. Pero hay una cosa que es curiosa, es decir, hay indicios muy claros de que estamos ante un juicio político. Jorge Glass es la figura más importante del correísmo y es el que va a disputar la presidencia de la República en la siguiente elección. Entonces, meterlo a la cárcel es sacarlo de la contienda política. Eso es lo que suelen hacer, al personaje que más se perfila para eso. A ver, así trataron de sacar de la contienda presidencial a López Obrador en 2004-2005. Eso hicieron con Cristina Kirchner, eso hicieron con Lula, eso hicieron con Correa hace unos años. Correa en flujo psíquico fue dos días antes de que se acepte la candidatura a vicepresidente. O sea, eso fue un juicio que... A medida. A medida. A medida. Bueno, entonces yo creo que México tiene muy buenas razones para suponer que Jorge Glass sí es un perseguido político. Mira, yo pasé... Ojo, estás hablando de un señor que fue vicepresidente de la República, no es cualquier cosa. Perdón. No, sí, y porque además estás hablando de un tema... Yo soy asilada política del gobierno mexicano. Yo viví tres meses en la Embajada de Quito, en la Embajada de México en Quito. Después de esos tres meses, es en enero del 2020 que llegamos acá, siete compañeros que permanecimos en la Embajada. Y a propósito de esto, pues nuestro agradecimiento profundo al equipo diplomático, no solo a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por respetar tanto el tema de los derechos y los tratados internacionales a los que nos acogemos quienes hacemos esta solicitud, sino al equipo diplomático. A la Embajadora Raquel, que además no es una actora menor, es la viuda del filósofo más importante ecuatoriano, Bolívar Echeverría, y de Roberto Canseco, que con nosotros, digo, fue como ese ángel protector todo ese tiempo que fue bastante duro para nosotros pasarlo. Pero, ¿qué pasa cuando tú entonces presentas esa opción? No es que tú dices, quiero el asilo y al día siguiente te lo dan. Pasamos una serie de estudios, de comprobación de casos, de evidencia de que realmente pasas por un... O sea, Jorge Glass estuvo casi dos meses en la Embajada. Así es. Entró solicitando y le dijeron, bueno, hasta analizar tu caso, eres huésped. Y una vez que comprueban, y que ya viene la remetida directa contra Jorge, y que se comprueba que es un hecho en efecto político, el gobierno mexicano otorga ese asilo. Entonces, no digo, no es un tema casual ni visceral o como quieren venderlo hacia afuera. Ah, no, pues es que Andrés Manuel está protegiendo a todos sus amigos comunistas y... ¿Narcos? Hay narcos, además. No, hay un tema de estudio profundo porque, además, el asilo tiene que ser justificado, no solamente a través de los tratados internacionales, sino por las propias normas nacionales a las que nos acogemos una vez que solicitamos el asilo. Pongo un paralelismo para demostrar que nosotros siempre hacemos las cosas apegados a esos tratados del derecho. Mónica Plasencia, ministra del interior del gobierno de Daniel Novoa, empresaria mexicana, pidió la nacionalidad ecuatoriana para poder ser ministra el 20 de noviembre del 2023. Y el gobierno le otorgó el 23 de noviembre del 2023 la nacionalidad. Entonces, por favor, las cosas en su debida dimensión, y esto es bueno decirlo y tratarlo así tal cual, porque uno, hay que seguir hablando con la gente del formato que existe, que no es menor, no es un invento, es un formato regional de aniquilamiento de procesos de transformación y además que permite tener una derecha cada vez más agresiva, cada vez más burda en esa disputa junto con el Partido Judicial y los partidos de comunicación. Hay una cosa que yo quisiera señalar. Aquí en México hay una campaña desde hace ya varios meses echada a andar en contra de López Obrador para decir que es un narcopresidente. Están utilizando también este caso para reforzar la idea de que sí es un narcopresidente y tal, tal. Eso a mí de lo que me habla es de que buscan construirle un caso de guerra judicial de Lófer a López Obrador para enjuiciarlo y meterlo a la cárcel. Imagínate, por narcotraficante, por vínculos con el narcotráfico, y una de las pruebas sería el asilo a Jorge Glass. Mira, como hace dos años fui invitada al Senado acá para hablar en el marco de la guerra judicial el formato y cómo funciona. Yo ya les decía ahí que para mí ese libro que parece una caricatura, que es el rey del caso, ese libro podría ser tranquilamente utilizado como un tema de supuesta prueba tipo libreta Hello Kitty para empezar un proceso de guerra judicial. Cualquier cosa que a nosotros nos parezca caricaturesco, créeme, que para este sistema en el que estamos inmersos, con un sistema de justicia, que además lo hemos debatido muchísimo aquí mismo en México en los últimos años, que lo hemos debatido en todos los países de la región porque hay un problema real, entonces tienes una triada perfecta. Medios de comunicación corporativistas implementando un imaginario que te lleva a convencer y generar imaginarios colectivos, tan fuertes que todos los días te están moviendo una conciencia de un ciudadano, haciéndote creer que lo que te están diciendo es verdad. Pasa el sistema judicial y el sistema judicial no tiene ningún embrollo en sacarte una justicia porque ya fuiste ajusticiado por la retórica mediática y por esas grandes masas sociales, pero nada de esto puede pasar sin la presencia del Departamento de Estado. Y si el sistema judicial está en connivencia con esos intereses, pues no hay ningún problema. Entonces sí se puede decir que el nudo, que hay una pareja actuando que es la guerra judicial, la guerra mediática, pero yo sí creo que el nudo de ese binomio es sin lugar a dudas la narrativa. La guerra mediática es el núcleo de esta guerra de descrédito. Es el que facilita que la guerra judicial se ejecute. ¡Guau! Oye, pues ya nos vamos, nos queda un minuto. No sin antes agradecerles el tiempo. Señoras, esto fue en vivo. Esto es verdad, querida, bienvenida a México. Vamos a seguir platicando. Vamos a seguir platicando en el Plus de YouTube, por favor. Sí, ya saben, va a poderse cambiar de pantallita una vez que se esté grabado. ¿Quién sabe? Si no, en verdad, Gabriela Rivadeneiro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos hemos sentido realmente avergonzados por el hecho de un gobierno y que todas y todos ustedes sepan que esto para nada es el sentir de un pueblo. Un pueblo muy agradecido, no solamente por una relación histórica entre México y Ecuador, las relaciones comerciales, las relaciones culturales y sobre todo la gran solidaridad. Es el tema de un gobierno, de un improvisado, del que pedimos disculpas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Vámonos! Cuídense mucho, nos vemos. Ya saben que tenemos Chamuco del nuevo mes. Y ahí está, ahí está para usted los, los qué, cavernícolas. ¡Los ultraderechícolas! ¡Vámonos! A continuación, cortesanas. Clasificación C, mayores de 18 años. ¡Aquí, cavernícolas! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.